muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal esta vez vamos a hacer sumos en el dockham battle bien como saben dockham no es un no es un juego donde suba muchas muchos vídeos pero bueno ha salido gogetta bueno creo yo que debe tener de las mejores animaciones del juego y sobre todo porque tiene descuentos bien ahora va a venir luego de este otro banner más bien este no es el ba este es el banner de gogueta pero va a haber en el paso del mes va a haber otro banner bien que también va a tener descuentos así que si lo que ustedes también quieren es tener un poco de estados guardadas para el otro banner que sepan que ese banner también va a tener descuentos bien aquí nos dice que vamos a tener tres rondas de descuentos y los personajes que van lo que están en el filtro son obviamente gogueta es que son muy guapas son muy guapas muy guapo éste y brutal y después no olviden que los podemos obviamente convertir cierto ya que más que más tal banner yo le voy a tirar porque porque bueno yo utilizo donde estamos acá yo utilizo kamehameha yo utilizo pure science y quizás podría utilizar los informes pero eso va a depender de otro personaje que también está en el banner después tenemos a este que a mí realmente no me interesa no me interesa realmente pero si me toca bueno después tenemos a este que obviamente tiene su tiempo yo no lo saqué yo quise tenerlo pero en ese en esa época prefirió ahorrar para el banner de año nuevo bien ya estamos en noviembre por cierto este es otro personaje que me llama la atención bien sobre todo por la categoría sibling bond que es una buena categoría realmente pero tienes que tener a este personaje que no lo tengo este también viene muy bien yo utilizo kamehameha este personaje entra muy bien en el equipo kamehameha y bueno después estos creo que ya todos los tienen bueno yo no tengo paikuhan así que si me toca bien y tampoco tengo a yanemba así que si es que me toca chévere si no bueno tampoco hay tanto lío me gustaría que me toque este personaje porque hasta el día de hoy no tengo a este a este a este gogueta de la película de broly y es un muy buen líder para los que utilizan movie heroes y bueno este creo que todos lo tenemos y bueno nada más bien moneditas rojas ok con las moneditas rojas vamos a ver que podemos comprar ahorita porque yo estoy esperando a el vegeta al vegeta de aniversario para comprarlo a ver tenemos a los go bros tenemos a los blues tenemos a estos chicos obviamente no voy a gastar acá mis moneditas rojas las moneditas doradas si hay personajes aquí que me gustaría tener pero tampoco para gastarme bueno no siquiera tengo en las 500 pero no pero no es algo obligado para mí así que empecemos primer multi ya saben 30 después nos van a pedir creo que 35 y 40 vamos a verlo ahorita primer multi tenemos mil stones vamos a lanzar obviamente todas las rotaciones con descuentos pero también teniendo en cuenta si es que me toca gogueta así que si es que me toca gogueta antes mejor así ahorro más para el siguiente banner y también no se olviden que va a venir un yanemba yanemba lr así que si es que también quieren tenerlo van a tener que tener algo ahorradito ahí no 23 3 4 5 6 vieja y no ya van dupe de este el ssri uno de los que no quería pero bueno pues puede ser que me toque varias veces y este sería el último cierto de casta o bien a no pensé que era y pensé que era ya lemba pensé te juro que pensé que era ya lemba lo siento ribrian pero es que están allí en peso y ahí ya la tengo si es cierto ya la tengo ya es que obviamente lo tengo si lo recuerdo que tengo subito bueno segundo multi 35 stones vamos a ver ok sale allí vegeta ojalá que se fusionen no hubo fusión super salían tres bueno si sale el god no me enojo no salió ahí está 1 2 3 4 ya lemba pero el ya lemba sr 5 7 nos acercamos al último 8 y bueno me van a dar solamente el asegurado mono parece si un mono casi nunca por no decir nunca los he utilizado horrible multi la verdad y vamos ya al tercero bien el tercero nos van a cobrar 45 stones lo que me gusta del tocan en cuanto a sumos es que puede seguir lanzando sin tener que vaciar la box como por ejemplo en el shinobi collection no tienes que vender para seguir tirando bien tenemos dos canfes ojalá ojalá que sea gogueta ojalá aquí tenemos uno dos uff tres cuatro no tampoco es cinco seis siete ah que nervios oh ahí está ahí está que es esto esto no es un dokan fe cierto no no es así que vamos a tener todavía una chance más aquí está oh paikuhan paikuhan es el dokan fe es asegurado y después tenemos a este es el que nunca en mi vida lo había visto tiene el kamehameha solar bien a ver este es creo que nuevo no ya tengo varios de estos de los que nunca lo he subido paikuhan obviamente es el primero que me toca supongo que le podría dar un uso ese también claro nunca lo había visto porque nunca me había tocado bien y después después de las tres multis tenemos una gratuita bien o sea el banner es muy bueno ojojo nunca había salido esta es la famosa la famosa grieta de black cierto tengo amigos santi en el disco siempre siempre me lo menciona a mí nunca en la vida me ha tocado esta animación nunca vamos a ver creo que él decía que me aseguraban al nuevo al del banner vamos a ver bueno acá me ha tocado un un gotem que ya me ha tocado como tres veces creo ya en lo que vengo lanzando sumos así que bueno no he visto cuántos que número vamos bien sí 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 bien ok lo confirmo te asegura te asegura al del banner y fue el último justo 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 perfecto ya con esto vamos a tomar un screenshot ya con esto me despido del banner bien una rotación me ha salido perfecto yo nunca busco dupes bien o sea si es que llegan los dupes llegarán a futuro pero ya bueno ahora me va a tocar farmear para obtener estos estas moneditas bien mis equipos mis equipos son bueno este es el que de los que más usan y los que más me gusta solamente me tengo que cambiar a obviamente este jiren por el vegeta después aquí sí vamos a poder meter creo yo el mejor compañero de este gogeta vamos a va a ser bellito bien así que aquí voy a tener que sacar a uno de estos dos el tanto algo que suelo ocurre bueno a uno de los uno de los dos o que tengo que sacar este es otro equipo que utilizo tengo que ir mejorándolo pero me gusta bastante por el tema del freezer y aquí hay otro equipo más bien aquí ya será cuestión de que probablemente saque a este broly bien porque me gusta tenerlo me gusta tener a este soporte así que nada gente por suerte salió el personaje bien salió el personaje así que tengo varias stands todavía para ahorrar para el segundo banner que vaya a salir bien así que mucha muchísima suerte en sus summons y nada me despido y hasta la próxima